De vez en cuando, alguna persona te escribe o te dice Le recomendé este producto, no sé, probaba los flex a una persona y le cayó mal Se sintió mal, le cayó mal, le dio pesadez, qué sé yo ¿Cómo explicamos desde el punto de vista técnico? Estamos claro que todos los insumos tienen una alta bioseguridad, etc. ¿Cómo explicamos estos pequeños reportes? Digo pequeños, no porque no tengan importancia, no pequeños de punto de vista que no son muy comunes En comparación con la cantidad de productos que vendemos realmente es un mínimo porcentaje Pero siempre se dan ¿Cómo explicamos esas reacciones no esperadas de estos dos alimentos? Mira, no todos somos iguales Yo soy de las personas que por ejemplo tomo un vaso de agua e inmediatamente lo asimilo Mi hijo puede comerse media mesa de comida Y se mantiene totalmente legal Nuestros metabolismo son diferentes Nuestros metabolismo están regulados por nuestros genes Entonces, cada uno de nosotros es un individuo Que tiene sus propias características Y responde de una manera individual a los productos Las fórmulas las hacemos de tal manera que Cumpla con lo que nosotros esperamos Y funcione dentro de cada individuo Sin embargo, existen algunas personas que por su propia genética Por su propio metabolismo a veces Pues reaccionan de una manera diferente Entonces puede causarles disconforto Hay personas que de repente no toleran un exceso de problemas O sea, pues ya hablamos de cabeza, etcétera Entonces, del mismo modo Cuando nosotros trabajamos nuestros productos Puede haber algunos estratos Que de repente nos hacen más sencillos ¿Sí? Pero la generalidad ¿No? Es inútil Ajá Y entonces Podemos hablar de sensibilidades particulares Algunos identes Es decir Algunas personas Oficiones genéricas finalmente Pueden tener alguna sensibilidad A algún componente alimenticio Sí, mira El HACCP En su momento Esto ya lo tocó El HACCP Clasifica De acuerdo a las personas Que van a consumir los productos Si son madres gestantes Si son personas de edad avanzada Si están con un tratamiento mímico, etcétera Entonces Llama a personas de riesgo Pero sobre esto Hay algo más ¿No? Y es justamente la individualización De la persona La idiosincasa Entonces Esto Digamos que Se da Se da Es la realidad Simplemente es un tema De cómo manejamos Cómo Cómo detectamos Que realmente es un tema De idiosincrasia Que es como se llamaba anteriormente Este tipo de situación Ajá Es lo que nos dice Javier Díaz El doctor Javier Díaz Que también es parte del equipo ¿No? Que siempre es posible Estas reacciones particulares De una persona A un producto Y él justamente como médico Las llama Reacciones idiosincráticas ¿No? Que son propias de cada persona Como tiene sensibilidades A diferentes comidas No hay comidas Bueno Todos los que nos escuchan Saben que la comida peruana Es una de las mejores Y más variadas del planeta Sin embargo Hay personas Que a esta comida No le vienen muy bien O a determinados platos No le vienen muy bien Y lo mismo Y lo mismo me puede pasar Con un ingrediente En particular Es decir Puedo tener una sensibilidad A la cúrcuma O al jengibre ¿Esto es cierto? ¿Es así? Sí Lo importante Es que esa sensibilidad No se traduce En algo crítico Sí Es decir Una sensibilidad Significa De que la persona Pues de repente Puede imaginar Cierta alergia Sí Pero no estamos hablando De casos En donde Son Fatales De causa Una infección Que es justamente Lo que nosotros controlamos Claro Y ya que hablaste De la palabra alergia ¿Cómo nosotros sabemos De que los productos Son hipoalergéticos? O sea Que tienen poca posibilidad No digo cero Pero hay una pobre posibilidad De que los productos Produzcan Una reacción alergia En las personas Porque también está descrito Y acá me lo va a confirmar De que hay Algunos componentes alimentarios Que son descritos Como de Hyperalergénicos Sí Hay grupos ya Conocidos Donde están Incluyendo el tema De las nueces Están Algunos derivados De algunos aceites Esenciales Por ejemplo La canela ¿No? Que en cierta forma Pueden generar Ciertos casos Y en todo caso Incluso Eso está regulado A tal punto Que cuando Uno de estos ingredientes Está incluido En una fórmula Hay que poner una visa ¿No? Así es Así es Nosotros Cuando trabajamos Por ejemplo Con productos lácteos Declaramos Que tiene Derivados lácteos Que también Pueden ser alergénicos O algunos derivados De sol Ajá Claro O sea Esas llamadas Incluso La presencia De estos elementos Cipra alergénicos Está normal Está normal O sea Si hablamos de Casuísticas Son casuísticas Muy bajas Pero sin embargo Es necesario Atender esos casos Muy bajos General advertencia Muchas personas Que ya saben Que tienen cierto nivel De alergia Entonces Ya están advertidos Entonces de esa manera Evitan ese tipo De alimentos Pero Como siempre Tenemos alternativas Sí Claro que sí Y eso es una cuestión Que yo también La manejo De la siguiente manera Porque muchas veces Me escriben De personas Que tienen alta accesibilidad Me dicen Doctor Tengo una persona Que es alérgica Al huevo A las nueces Al pescado A los maricos A los lácteos Y yo en esos casos Siempre les digo ¿Saben qué? Por más que nuestros productos Sean hipoalergénicos Igual no hay que recomendarlos Y no hay que recomendarlos En esos casos A esas personas ¿Por qué? Porque no voy a hacer Que hay alguna sensibilidad Que esta persona Todavía no haya descubierto De repente es sensible Al ejibre O es sensible A la canela En fin Entonces Por ese lado Y por otro lado También Porque Cabe la posibilidad Que esta persona De repente De manera inconsciente Consuma Algunos de estos Elementos nutricionales A los cuales Tiene sensibilidad Paralelamente Con el producto Y como el producto Es lo nuevo Inmediatamente Le va a atribuir La reacción inesperada A el producto Entonces Yo lo manejo De esa manera ¿Para qué? Para tener una tranquilidad De que Estamos recomendando Los productos A las personas Adesbadas Personas con hipersensibilidades Me abstengo De recomendar Bueno ¿Para qué? 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 ¿Para qué?